¿Cuánto por mi caballo? Lo que usted pesa en oro, las tres estrellas más bellas del cielo y lo que usted más quiere en la vida. Eso era lo que valía camsia y para nada era un precio caro. En 1949, Pedro Infante protagonizó la que los críticos de cine consideran que fue su mejor película en toda su carrera, La oveja negra. Una película donde el sinaloense se enfrentó en un mano a mano con el que era conocido como el mejor actor de América, Fernando Soler. A pesar de la gran actuación de ambos, hubo un papel que llamó la atención por igual y ese fue sin duda el caballo de Silvano Treviño, camsia. ¿Cómo llegó ese caballo a la película? ¿Es verdad que Pedro Infante intentó comprar a camsia al terminar la película? ¿Y cuál fue el destino de este famoso ejemplar? El día de hoy conoceremos el triste final de camsia. En la película de No desearás la mujer de tu hijo, se deja en claro que el caballo de Silvano tiene prácticamente un valor impagable, tanto como para que el mismo Silvano se jugara su propia vida por él. Sin embargo, en la vida real, la última persona que se quedaría con este famoso animal, no pagó ni un solo peso por hacerse de él, dándole una vida bastante miserable al caballo más famoso del cine mexicano. Comenzando con la historia de camsia, es menester aclarar que en la vida real, camsia no era un caballo, sino una yegua. Es decir, camsia era una hembra. El primer dueño de camsia del que se tiene registro fue un estadounidense que hacía correr a la yegua como un ejemplar pura sangre en las competencias de carreras en el hipódromo de las Américas. Sin embargo, al parecer, la yegua no tenía futuro para las competencias. Se dice que era muy distraída y no seguía la trayectoria del camino, haciendo que su dueño perdiera mucho dinero. No le quedaba de otra más que deshacerse de ella, por lo que un día la yegua pasa a manos de un mexicano. Se trataba del capitán del ejército mexicano, Gabriel Crácida Jaramillo, quien afortunadamente le brindó a la yegua un excelente cuidado y entrenamiento de alta calidad. Sería aquí donde la yegua aprendería todas las suertes que demostraría en la película al lado de Pedro Infante. Antes de llegar al cine mexicano, la yegua tuvo oportunidad de dar una demostración de sus habilidades al presidente de la república, el general Manuel Ávila Camacho, quien al quedar sorprendido por la inteligencia y belleza de la yegua, le brindó un reconocimiento al capitán Grácida, nombrándolo titular de la cuadra de caballos de la presidencia. El ahora teniente coronel Grácida quedó tan agradecido con el presidente Ávila Camacho, que al final tomó la decisión de obsequiarle a la yegua. El futuro era prometedor para Campsia. En 1948, durante los Juegos Olímpicos de Londres, la yegua representó a México en el desfile de presentación del equipo mexicano de equitación, tal como quedó registro de ello en esta fotografía. Tras su viaje por Europa, la yegua regresó a México, y a pesar de que ahora era propiedad de presidente de la república, el teniente Gabriel Grácida seguía entrenando a la yegua y estrechando su amistad con ella. Fue entonces que llegó la oportunidad de mostrarla a todo el país al lado de Pedro Infante. En ambas cintas, la famosa yegua demostró la calidad del entrenamiento que se le daba a los caballos por parte del ejército mexicano, pues Campsia hizo todo tipo de suertes, además de bailar, contar y actuar. Aunque se cree que Pedro Infante intentó comprar la yegua, en realidad nunca tuvo intención de tal cosa, pues había sido un préstamo del ejército mexicano y la yegua estaba mucho mejor bajo el cuidado del teniente Grácida. Sin embargo, la suerte para Campsia cambiaría para mal a partir de entonces. Para 1951, Campsia fue llevada a Buenos Aires, Argentina, donde realizaría demostraciones durante los Juegos Panamericanos que se realizaban en dicho país. Nadie sospechaba que el destino dictaba que Campsia ya no regresaría a México. Al igual que ocurría siempre, en esta ocasión, la yegua logró asombrar a Eva Perón, esposa del presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Tal fue el asombro de ella que le pidió a su esposo que hiciera lo posible por comprar a la yegua. En este punto, existen muchas versiones que difieren solamente en los nombres de los involucrados, pero la versión más plausible es la siguiente. El presidente de Argentina, decidido a cumplir el capricho de su esposa, se acercaría al teniente Grácida para hacerle la propuesta de compra de la yegua. Tal situación tomó por sorpresa al teniente, quien al tenerle ya un gran cariño a la yegua, rechazó la oferta de compra del presidente, lo cual no lo tomó a bien, ni mucho menos su esposa. Días después, por iniciativa de su esposa, el presidente de Argentina llamó por teléfono al presidente de México, Miguel Alemán, comunicándole la situación y el deseo de comprar dicha yegua para su esposa, refiriendo que su entrenador se negaba a venderla. Para evitar con ello un conflicto diplomático, el presidente Miguel Alemán exigió enérgicamente que dicha yegua no fuera vendida, sino obsequiada a la esposa del presidente Perón. Era más importante mantener la amistad con el gobierno argentino que causar un conflicto por una yegua, así que el teniente no tuvo de otra que despedirse de su querida yegua. Se dice que todo el equipo mexicano de equitación, al regresar a México, se les veía la tristeza en la cara, pues todos le tenían un gran aprecio a dicha yegua. No obstante, el teniente vivió una tristeza tal que, a pesar de nunca tomar alcohol, se ahogó en la bebida durante tres días para superar la pérdida de su querida yegua. Una vez en posesión de la pareja presidencial, lamentablemente cuatro años después, el presidente Perón sería derrocado del gobierno por un grupo de militares, quienes se encargaron de destruir todas las posesiones del presidente. Una vez que los militares descubrieron entre dichas pertenencias a los caballos del expresidente Perón, dichos animales fueron asesinados. Entre ellos se encontraba Cancia. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. Gracias. 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 Gracias.